Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas, espero que se encuentren bien. El día de hoy empezamos un nuevo curso de procedimiento administrativo sancionador. Bueno, les agradezco mucho haberse inscrito en el mismo. Y bueno, el día de hoy empezamos pues con las cuestiones generales e iniciales. Vamos a compartir nuestras diapositivas, para lo cual les solicito por favor un minuto de su tiempo. ¿Me confirman por favor si pueden ver las diapositivas? ¿Pueden verlas? Me lo ponen en el chat, por favor. El día de hoy vamos a abordar cuestiones generales, cuestiones constitucionales, incluso vinculadas pues con el procedimiento administrativo sancionador. Teniendo como punto de partida la gran pregunta, la pregunta inicial que siempre se hace, digamos, cuando queremos abordar un tema, es ¿qué es el concepto de procedimiento administrativo sancionador? Yo les pregunto a ustedes, cuando escuchan la frase procedimiento administrativo sancionador, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué es para ustedes el procedimiento administrativo sancionador? Primero vamos a hacer que ustedes participen un poco de manera tal que también podamos tener un contacto o un primer punto de contacto, ¿no? Ya que esta es nuestra primera clase, y ya después vamos a ir contrastando lo que ustedes nos dicen con lo que dice la doctrina más autorizada sobre el concepto de procedimiento administrativo sancionador. Tenemos aquí también algunas personas que tienen el nombre User, Asesoría Legal Intel, les rogaría si fuera posible ello, que si pudieran ingresar o ponerse un nombre, no es un nombre, ¿no? Bueno, en todo caso. Bien, les pregunto, ¿qué es el procedimiento sancionador? ¿Tienen alguna idea del mismo? ¿No? Bueno, nadie contesta. Bien, vamos a seguir. Hay varias lecturas sobre el tema, varias posiciones, ¿no? Varias concepciones, en realidad. Para el profesor peruano, antes ya tenemos una intervención de Santiago Aquino, dice sancionar al administrado. Ya, pero ¿cuál es el concepto del procedimiento sancionador? Cuando te dicen procedimiento, hablamos pues de una concatenación de actos con un objetivo, ¿verdad? Una concatenación de actos que realiza la administración a una persona que ha infringido posiblemente, presuntamente, alguna, digamos, alguna norma de carácter, digamos, sancionador, ¿no? Si contrastamos un poco con lo que nos dice la doctrina, tanto nacional como internacional, tenemos que el profesor Juan Carlos Morón Urbina, el profesor peruano Juan Carlos Morón Urbina, señala que el procedimiento administrativo sancionador es un conjunto concatenado de actos que deben seguirse para imponer una sanción administrativa, es decir, de la misma forma en que se conceptualiza y se vuelca también en la ley del procedimiento administrativo general, aprobada por la ley 27444, que por cierto, el mes de abril cumple ya 20 años, ¿no? Y que tras estos 20 años ha sido modificada varias veces y en base a ello se ha dado un tubo que en la actualidad es el decreto supremo 004-2019-JUS, ¿no? Hasta donde tenemos entendido. Entonces, en esa norma se define al procedimiento administrativo, ¿no? Se define en esa norma, en el artículo 29, al procedimiento administrativo, ¿no? Y el procedimiento administrativo es este conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades. El procedimiento administrativo en general, no solo sancionador. Pues el profesor Morón concretiza esta definición general del procedimiento administrativo, pero ya para el procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador es un procedimiento administrativo también. Es un procedimiento administrativo también. Para el profesor español, Juan Manuel Traiter, o Traiter, no sé cómo se pronuncia hasta ahora, el procedimiento sancionador es un procedimiento especial previsto en la legislación de procedimiento administrativo común. Eso pasa también en nuestro ordenamiento, porque este procedimiento sancionador está contemplado también dentro de, y tiene unas reglas específicas, pero está dentro de esta ley 27444. ¿Y cuál es el objetivo de este procedimiento administrativo sancionador? El ejercicio, y esto es muy importante, queridos alumnos, con todas las garantías constitucionales, ojo, el ejercicio con todas las garantías constitucionales, ¿de qué? De una potestad sancionadora. O sea, tenemos una potestad sancionadora, es decir, una capacidad que tienen las entidades de sancionar, y al mismo tiempo, para poder ejercitar esa potestad sancionadora, esa capacidad inabstracto para sancionar, necesitamos canalizarla a través de un procedimiento administrativo, a través de un conjunto de actos, etcétera, con el objetivo de que imponer una sanción administrativa que se va a plasmar en una resolución, en cualquier caso, ¿no? Entonces, es, de acuerdo al profesor Treiter, es la dirigida a determinar las infracciones administrativas que se han cometido, y a imponer las sanciones administrativas correspondientes a las mismas, es decir, determinar qué infracción se ha cometido, quién ha cometido la infracción, qué infracción ha cometido, ¿no? Y a través, evidentemente, todo esto a través de un procedimiento, y si se determina que esta persona ha incurrido en una infracción, se impondrán las sanciones administrativas del caso. Regresando a la doctrina nacional, el profesor Cristian Guzmán Napuri nos dice que el procedimiento administrativo sancionador tiene por finalidad hacer posible que la administración haga efectivas sanciones contra los administrados, ante la comisión de infracciones calificadas como tales por la ley. O sea, que haga efectivas sanciones contra los administrados. ¿Ante qué cosa? La comisión de, en los hechos, ¿no?, que si se comprueba en los hechos que se ha vulnerado una norma, digamos, sancionadora, ¿no? Es decir, se han cometido las infracciones. Esa conducta, ya luego vamos a ver algunos detalles al respecto. La conducta cometida por esa persona calza con lo que ha sido tipificado como infracción. Esa conducta es perfectamente, digamos, se subsume, ¿no?, en esa norma que dice que se sancionará con tanto, o sea, por realizar tal conducta, por realizar tal conducta. Y esa persona comete tal conducta y se prueba lo mismo, ¿no? Se prueba a través de qué? Del procedimiento administrativo sancionador. O sea, el procedimiento sancionador tiene el objetivo de, por un lado, brindar unas garantías a los administrados para, obviamente, no te acusen de haber cometido una infracción sin prueba, sin procedimiento, o sea, no, o sea, sirve para brindar garantías a todos, ¿no? Y al mismo tiempo sirve para proteger los intereses generales de manera reforzada, a través de el cumplimiento, el reforzamiento este de lo que coloquialmente se llama el principio de autoridad, ¿no? Este, para que la administración justamente pueda gestionar los asuntos públicos o los intereses generales de una manera más reforzada allí cuando se cometan vulneraciones graves a estos intereses generales. La idea central, entonces, y esto nos lo dice también el profesor Guzmán Napuri, es desincentivar conductas socialmente indeseables. O sea, evitar que la gente quiera cometer estas conductas que no son, digamos, ajustadas al interés general, ¿no? Pero que al mismo tiempo estas conductas tampoco son tan graves, ¿no? Como para que sean delitos, como para que pueda ser objeto de la privación de la libertad. Están en un intermedio, ¿no? Están en una suerte de intermedio. Pero esta es una teoría, igual es una perspectiva, ¿no? Es decir, hay un principio de intervención mínima, o sea, una posición que señala que el derecho administrativo sancionador es un auxiliar del derecho penal. Esas teorías también han sido probablemente cuestionadas, ¿no? Es decir, el derecho administrativo sancionador es un auxiliar del derecho penal, es decir, a través de este principio de intervención mínima. En cierto modo, sí. Pero más que eso, yo diría que es una competencia de gestión. Veremos más adelante cómo los autores señalan que, finalmente, allí donde esté la administración pública, habrá la posibilidad de que ésta tenga, digamos, otorgada la potestad sancionadora para poder reprimir una serie de conductas que vulneran el interés general. Sin embargo, esta posición no deja de tener lógica y sentido, ¿no? Sobre todo la idea de desincentivar conductas socialmente indeseables o que, en todo caso, yo diría más propiamente conductas que lesionan el interés general. El interés general. ¿Me podrían decir ustedes qué conductas podrían ser ejemplos para, digamos, de la intervención del procedimiento sancionador? Es decir, ¿qué conductas ustedes conocen en su vida cotidiana o lo han visto, lo han leído, o qué sé yo, no? Este, que son conductas que normalmente son sancionadas administrativamente. Es decir, ¿qué conductas, por ejemplo, no son delito, pero sí son administrativamente sancionadas porque lesionan el interés general? ¿Ustedes tienen algún ejemplo? O algo, digamos, sería interesante poder hacer de esta clase una clase interactiva, ¿no? Aquí me ponen Roberto Sánchez, el Estado controla las funciones de su funcionario. Ya, pero ese tema corresponde más al tema del derecho del procedimiento disciplinario, en cualquier caso, ¿no? Para eso, finalmente, incluso hay otros regímenes, ¿no? Ahora bien, ahora bien, en principio, antes de la modificatoria de la ley 27444, desde luego que había una mirada un poquito más unificada del procedimiento disciplinario, pero en la actualidad, pues, la perspectiva es otra, ¿no? Santiago aquí, ¿no? Me dice aquí, este, no respetar la luz roja, ¿no? Claro, ¿no? En materia de tránsito hay mucha, una intensa actividad sancionadora, desde luego, muy bien, Santiago. Y en asistencia al trabajo, no, pues, esto es disciplinario, ¿no? Este, y si fuese, este, si fuese un tema administrativo, un trabajo en el Estado, sería un disciplinario, no sé, pero, este, en el caso del, en el caso del privado, pues, ni siquiera sería administrativo, Felipe. Santiago, ampliar la licencia, el área de la licencia del negocio. Claro, por ejemplo, si te han dado una licencia para A, este, tú no puedes realizar actividades en A más B, ¿no? O sea, eso es, eso es lógico, ¿no? O sea, te han dado una licencia, las licencias son muy concretas, no te han autorizado para más. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Entonces, la idea es desincentivar, es decir, evitar que otros, que la gente cometa esas conductas. La gran pregunta es si es que realmente estas sanciones logran, consiguen desincentivar, o más bien es mejor otra perspectiva, como la perspectiva de incentivar la buena conducta, en positivo, plantearlo más en positivo, ¿no? Y yo creo que la actividad de fiscalización, que sí la vamos a estudiar en este curso, en los próximos días, tiene más bien esa perspectiva de carácter preventivo, ¿no? De carácter preventivo, que tal vez no tiene el procedimiento sancionador. Ahora bien, el procedimiento sancionador ya se reserva, pues, para situaciones de mayor gravedad. El profesor español Tomás Cano Campos, antes de ver lo de Tomás Cano, tenemos acá una, el cuidado del medio ambiente, dice Felipe, el cuidado del medio ambiente, sí, eso, por ejemplo, los temas ambientales tienen una elevada actividad de fiscalización, porque también la actividad de fiscalización tiene una mirada, una óptica de gestión de riesgos, no, eso lo vamos a ver más adelante. El profesor español Tomás Cano Campos señala que el derecho administrativo suele ser definido, ¿no? En realidad esto lo dice en una recensión o resumen del libro Derecho Administrativo Sancionador del Profesor Alejandro Nieto, que es un libro muy interesante, ¿no? Siempre Alejandro Nieto es un, este, un jurista español que tiene, muy bueno, que tiene una perspectiva siempre muy crítica, ¿no? Muy afilada, ¿no? En esta recensión Tomás Cano Campos señala que el derecho administrativo suele ser definido como un derecho especial, formado por lo siguiente, esto es algo básico que tenemos que entender, el derecho sancionador, el derecho administrativo yo diría sancionador acá, sancionador, yo diría acá sancionador, ¿ya? El derecho administrativo sancionador suele ser definido como un derecho especial, o sea, con lo que decía Trayter, ¿no? Formado por un equilibrio, esto lo tenemos que grabar en la cabeza, un equilibrio entre los privilegios de la administración y las garantías del ciudadano. ¿Por qué se dice esto? La administración tiene una serie de privilegios, una serie de prerrogativas especiales, ¿por qué? Porque está tutelando el interés general, ¿ok? La administración está tutelando el interés general y por lo tanto tiene unos determinados privilegios por encima de los ciudadanos. Sin embargo, para equilibrar esas prerrogativas, para equilibrar esos privilegios, y además porque los ciudadanos evidentemente son titulares de una serie de derechos fundamentales que están en la Constitución, es que ellos tienen estas garantías. Entonces, este derecho sancionador es una mezcla de privilegios que tiene la administración para poder cautelar, tutelar el interés de todos, el interés general, que por ejemplo estaría vulnerando probablemente una empresa que está trabajando con sustancias contaminantes y que afecta a todo el mundo. Entonces, cómo, si eso es grave, si se comprueba que ha cometido una infracción en ese sentido, evidentemente cómo no, está cuidando el interés de todos, un interés difuso además, ¿no? Y por tanto tiene que tener competencias fuertes para poner coto a la situación. Evidentemente no es la única solución, ¿no? Bueno, evidentemente la solución a estos problemas es mucho más compleja, pero una parte de ello es la sanción como herramienta, ¿no? Pero al mismo tiempo la administración en pro del interés general, sobre texto de proteger el interés general, no puede pues olvidarse de los derechos básicos de la persona a la que se le está haciendo este procedimiento sancionador. Esa persona tiene derechos, derecho a defenderse, este, derecho, digamos, unos derechos, derecho al debido procedimiento, el derecho a ser oído, a presentar pruebas, etcétera. Obviamente, ¿no? Por eso es que existe un procedimiento sancionador claramente definido, con una serie de fases, con una división entre las fases, la fase instructora, la fase sancionadora, eso lo vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando. Es importante esto, porque estas garantías van a dar lo que justamente el derecho busca, un equilibrio, ¿no? Lo que justamente el derecho busca, que es un equilibrio. El mismo profesor Cano señala que justamente dentro de los privilegios que tiene la administración en pro de tutelar este interés general, es la potestad administrativa sancionadora, ¿ya? Aquí en este texto, pues en este resumen del libro de, del célebre libro de Alejandro Nieto, ¿no? Derecho administrativo sancionador, el profesor Cano, nos dice que el derecho administrativo suele ser definido como derecho, el derecho administrativo suele ser definido como un derecho especial formado por un equilibrio entre los privilegios de la administración y las garantías. Uno de esos privilegios es justamente la potestad sancionadora. ¿Qué busca la potestad sancionadora? Busca que la administración imponga sanciones por transgredir el ordenamiento jurídico, ¿no? Transgresiones que además están tipificadas. Luego vamos a ver el principio de tipicidad, ¿no? Transgresiones están claramente, tienen que estar de manera muy clara definida en una norma con rango de ley, además. ¿No? Principio de tipicidad. Obviamente, si no están tipificadas claramente, el administrado no va a poder comprender qué es lo que le está diciendo el Estado que no tiene que hacer. O sea, qué conducta es la que no puede hacer y que si la hace, incurre en esa infracción. O en cualquier caso, el administrado tiene que saber que esa conducta no la puede cometer, que la consecuencia de cometer esa conducta es una sanción. Que el hecho de, por ejemplo, realizar una reunión masiva en el marco de la situación de pandemia en la que estamos viviendo, le va a acarrear una multa e incluso otro tipo de consecuencias. Entonces, a veces, lamentablemente en nuestro país la gente, no quiero generalizar, pero hay muchas personas que, digamos, para abstenerse de ciertas conductas, lo digo con mucha pena, el Estado tiene que, digamos, sancionarlas. O tiene que establecer un régimen de sanciones que disuada a estas personas de cometerlas. ¿No? Es una pena decirlo. O sea, la gente no cumple per se. Me gustaría que la gente cumpla per se las normas. ¿No? Pero a veces es necesario establecer un procedimiento sancionado porque lamentablemente, y yo no digo en nuestro país, este régimen sancionado existe en España, en Europa, en todas partes. El ser humano, y ya vamos a la gran pregunta de los grandes, de la filosofía política, ¿no? O sea, el ser humano es bueno por naturaleza. O sea, finalmente. La gente cumple porque realmente tiene convicción de que eso no se debe hacer, de que cometer esa infracción perjudica a tus semejantes. Porque vivimos en una comunidad, ¿no? Vivimos en una isla. Como diría el escritor inglés John Donne, no man is an island. Nadie es una isla, ¿no? Vivimos en una comunidad. Entonces, ¿hay una conciencia de que estamos haciendo daño a otros? ¿No? Con esta infracción. Esa es la gran pregunta. La gente, por lo menos en nuestro país, no tiene conciencia, si no le pones un régimen duro, a veces es... Yo no estoy diciendo que... Yo no estoy abogando por la mano dura tampoco, ¿ah? Por si acaso. Pero sí por un régimen de sanciones, digamos, bastante lógico, obviamente con todas las garantías, ¿no? Para que la gente sienta que hay una sanción. Si no, por ejemplo, no se puede combatir la pandemia, por ejemplo, ¿no? Las recomendaciones a veces se quedan cortas. Ahora, luego vamos a ver los matices en ese caso concreto de la normativa sobre COVID, sobre sanciones. En esa materia hay algunos temas que podemos criticar, ¿ya? Tenemos acá varios comentarios. Me dice Santiago Aquino, los privilegios de la administración superan a las garantías. Ejemplo, las papeletas. Sí, esas cosas hay que calibrarlas en cada caso concreto, ¿no? Y efectivamente, ¿no? A veces sí, eso es lo que... El objetivo de este curso es justamente ese, ¿no? A analizar dónde se incumple y dónde no, ¿no? O sea, por un lado, claro, hay que ser fuertes y hay que demostrar que existe este famoso principio de autoridad. Pero por otra parte, no hay que olvidarnos de las garantías de los administrados. Claro que sí, desde luego, ¿no? El tema de la... El tema de la papeleta me resulta muy claro, ¿no? Santiago, ¿no? Felipe Silva, por el principio de legalidad, sí, sí, habría que ver. Evidentemente hay gente que abusa también en ese ámbito... En estos ámbitos, ¿no? Pero evidentemente al abuso no lo vas a combatir con más abuso, ¿no? Porque si no sería esto la ley de la selva, ¿no? Y no un Estado constitucional de derecho, ¿no? Por el principio de legalidad, dice Felipe, la conducta de sancionar debe estar previamente... Ajá, sí. Eso lo vamos a ver cuando veamos, no sé si la próxima o la subsiguiente clase, cuando veamos los principios de la potestad sancionadora. Y esa parte es muy interesante. O sea, ese tema de los principios es sumamente interesante. ¿Ya? Bien. Entonces, estamos hablando, pues, de una rama que busca equilibrar, ¿no? Los privilegios de la administración y los tiene precisamente en el marco democrático, ¿no? O sea, es el Estado, en todo caso, digamos, la actividad sancionadora o la actividad administrativa, ¿no? En realidad reposa más, tiene más peso en el poder ejecutivo y en los gobiernos locales. También en los regionales un poco menos, ¿no? O sea, la actividad administrativa tiene mucha más incidencia en el ejecutivo a través de sus diversos órganos y organismos y en el, este, en los gobiernos locales, que son, por ejemplo, los que dan las licencias, pero también tienen los famosos regímenes de aplicación de sanciones, etcétera, ¿no? Recae más, no en todo el Estado. En otros órganos es menor, ¿no? Pero es más intensa la actividad administrativa en el ejecutivo y en los gobiernos locales. Y, por lo tanto, allí donde esté la administración, decía el profesor español Lorenzo Martín Retortillo, allí donde esté, y lo ha citado también Tomás Carno, allí donde esté la administración, pues ahí estará la capacidad también de establecer una serie de sanciones, establecer una serie de infracciones y con consecuencias a título de sanción, ¿no? Allí donde esté la administración. Y en nuestro país es en el ejecutivo y en los gobiernos locales donde recae el peso mayor de la actividad sancionadora y, por ende, o de la actividad administrativa y, por ende, de la actividad sancionadora. ¿Ya? Entonces, la idea es que esta facultad se otorga a la administración para que prevenga y, en su caso, reprima. La actividad sancionadora, en realidad, no tiene una finalidad preventiva. Aunque, en cierto modo, se podría deducir o se podría decir que, este, si tú ves que están sancionando, puede haber un efecto psicológico en otros de que, de disuadir, es decir, de que las personas que están viendo que se están aplicando sanciones puedan, este, digamos, abstenerse de realizar esas conductas porque dicen, ah, me van a poner una multa, ¿no? Ah, no, no lo hago porque me van a poner una multa. Entonces, cuando ves que se está aplicando esto en la práctica, cuando ves que este régimen de infracciones y sanciones no es una cosa dibujada en un papel, tú dices, ah, no, mira. Hay gente que tiene unos estándares más altos y que dice, y que ni siquiera necesita que le pongan o ver que están poniendo sanciones para abstenerse de una serie de conductas, que lo hacen por convicción. Pero no vivimos en un mundo ideal, lamentablemente. Hay que ser realistas y prácticos, ¿no? Entonces, la facultad se otorga a la administración para prevenir y reprimir. Eso sí se hace, reprimir. La represión, en este caso, no es la privación de la libertad, como en el caso de la materia penal, ¿no? Sino que la represión es un menoscabo, en este caso sancionador, básicamente, que se da a través de multas, un menoscabo patrimonial. O sea, la multa supone, constituye un menoscabo patrimonial, ¿no? Bien. Este mismo profesor evoca justamente las palabras del profesor Lorenzo Martín Retortillo, señalando, pues, que una simple constatación de la realidad puede fácilmente hacer concluir que allí, lo que les venía diciendo, allí donde hay sectores en que la administración va a tener un mínimo protagonismo, o allí donde esté presente la administración, allí aparecen, como secuela inevitable, como instrumento, al parecer imprescindible, las sanciones administrativas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Otro tema importante que ya les mencioné, pero que es bueno reiterar, es que nos señala el profesor Morón en su magnífico comentario a la ley 27444, que se edita, como tiene varias ediciones ya, ha tenido mucho éxito, ¿no? Se señala, pues, que la potestad sancionadora es una competencia de gestión. Una competencia de gestión. Es decir, refuerza la gestión pública, finalmente, en la tutela que hace la gestión pública del interés general, ¿no? Y es complementaria a la potestad de mando y corrección para reforzar el adecuado cumplimiento del orden administrativo, en procura, es decir, en búsqueda del interés público. O sea, la potestad sancionadora ayuda a que se luche en pro del interés general, y a que se combata determinadas conductas que vulneran el interés general, ¿no? Y refuerza. Porque es difícil pensar, pues, en un mundo ideal en el cual, pues, no... en un mundo ideal en el cual la gente cumple, per se, sin que le digan nada, la normatividad, ¿no? Y el respeto por los demás, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok, seguimos. ¿Cuáles son los objetivos del procedimiento administrativo sancionador, según Morón? ¿Cuáles son los objetivos del procedimiento administrativo sancionador, según Morón? En primer lugar, el procedimiento administrativo sancionador busca comprobar, por parte de la administración, si se ha cometido una infracción, por un lado. Busca comprobar si se ha cometido una infracción. ¿Cómo se comprueba? A través del procedimiento. Es decir, a través de una serie de pasos a seguir, concatenados, ordenados, que van a buscar, ¿qué cosa? Conseguir una prueba que permita imputarle la comisión de una conducta y, por tanto, no se hace, no se sanciona, obviamente, sin pruebas, ¿no? Y el espacio, el escenario en el cual estas pruebas se sustancian es el procedimiento sancionador, que tiene una regulación en la ley 27444. Es decir, hay unos cuantos artículos que te dan la pauta, te marcan la pauta, el orden, se inicia de oficio, luego tienes esta imputación de cargos, ¿no? Entre otras cosas que van a permitir justamente dar oportunidad al administrado para que se defienda poder evaluar las pruebas aportadas en el procedimiento y solamente cuando esté debidamente comprobado se enerva o se, digamos, se quiebra esta presunción de licitud que es un principio de la potestad sancionadora. es decir, esta presunción de licitud se presume que el administrado ha actuado apegado a sus deberes, salvo prueba en contrario, evidentemente. Y esa prueba, ¿dónde se genera? En ningún lugar distinto a el procedimiento administrativo sancionador. En segundo lugar, el procedimiento administrativo sancionador busca asegurar el presunto infractor, presunción de licitud, se presume que la persona, tú no puedes decir, igual que, y esto comparte bastantes rasgos con el tema penal, hasta que no, digamos, se determine a través de una resolución que esta persona ha cometido una infracción, a través de la resolución de sanción, antes de ello, esa persona no ha cometido nada, antes de que se pruebe, se presume la licitud de las conductas. Y mientras eso ocurre, el infractor, mientras está en el procedimiento, el infractor o el presunto infractor tiene el derecho de defenderse, que comprende una serie de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo presentar pruebas, argumentos, etcétera. Vamos a ver ahora las bases, ¿cuáles son las bases constitucionales del procedimiento administrativo sancionador? Las bases constitucionales del procedimiento administrativo sancionado. Es decir, ¿qué podemos encontrar en la Constitución? ¿Qué podemos encontrar en la Constitución? Porque hemos hablado no solo de privilegios de la administración, sino también de garantías. Y cuando hablamos de garantías no podemos dejar de tener en cuenta la Constitución. Cuando hablamos de garantías del administrado no podemos dejar de tener en cuenta la Constitución. Aquí tenemos un comentario en el PAS es posible invertir la carga de la prueba pero en realidad la prueba le corresponde a la administración en todo caso. Hay un artículo también de la ley del procedimiento administrativo general Juan que habla de la carga de la prueba en la parte me parece de la instrucción del procedimiento. Entonces esto está en el a ver y ahí esa regulación sobre la carga de la prueba a mi parecer no es muy clara ¿no? porque por un lado existe el principio de verdad material ¿no? Existe el principio de verdad material y el de impulso de oficio sobre todo el impulso de oficio el impulso de oficio me lleva a pensar que justamente la prueba en todo caso le corresponde a la administración ¿no? pero igual claro ahora bien igual también el procedimiento administrativo sancionador Juan y lo veremos más adelante siempre se inicia de oficio por tanto con mayor razón tendrán la carga de la prueba ¿no? ¿cuáles son entonces como veníamos diciendo las bases constitucionales del procedimiento administrativo sancionador? ¿cuáles son las bases constitucionales? es decir ¿cuál es el encaje el anclaje constitucional del procedimiento sancionador? sobre todo en el ámbito de los principios de la potestad para el ejercicio de la potestad sancionadora ¿no? lo que señala Morón y en realidad es una es una doctrina o es una tesis muy que ha tenido mucho éxito ha permeado muy bien es este famoso esta famosa frase de que el procedimiento o el derecho administrativo sancionador o el procedimiento sancionador o la potestad sancionadora comparte un tronco común con el derecho penal señalándose que el yus puniendi estatal es decir el derecho de castigar que tiene el estado se bifurca es uno solo pero se bifurca en dos ¿no? que tiene dos modalidades ¿no? pero que comparten un tronco común esto lo vamos a matizar más adelante y el tronco común sería este el derecho se compartiría en todo caso con el derecho penal o sea hay dos manifestaciones de yus puniendi estatal el derecho penal ¿no? es decir esta rama del derecho que estudia la digamos los delitos la privación de libertad las consecuencias de los mismos no vamos a ahondar en eso y el derecho administrativo sancionador ¿no? además evidentemente evidentemente el ejercicio de las potestades en el ámbito penal ¿no? el ejercicio este yus puniendi también tiene una tiene una normativa ¿no? tiene una tiene unos límites que a título de garantías ¿no? a título incluso de derechos fundamentales ¿no? que pueden trasladarse definitivamente al ámbito al ámbito del procedimiento sancionador por ejemplo esto y esto ha sido interpretado por el propio tribunal constitucional en algunos casos ¿no? es decir el derecho a la libertad ¿no? aunque sabemos pues que el procedimiento sancionador no priva de la libertad si es verdad si es extensible por ejemplo este tema del principio de legalidad o el principio de tipicidad ¿no? nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible o sea ahí de ahí sacas dos sacas el principio de legalidad y el principio de tipicidad que corresponden también al procedimiento al ejercicio de la potestad sancionadora luego lo vamos a ver ¿no? o sea las infracciones tienen que estar totalmente detalladas de manera tal dijo el tribunal constitucional que cualquier persona con una formación básica puede entender que esa conducta no se puede cometer y por tanto pueda abstenerse de realizarla ¿no? y ese razonamiento el tribunal constitucional lo desprende justamente de este artículo constitucional o esta disposición de la constitución que hemos acabamos de comentar ¿no? el principio de legalidad efectivamente Felipe ¿no? ya el debido proceso pertenece a otro derecho fundamental es el debido el debido proceso justamente el debido procedimiento que es en el ámbito administrativo es el debido proceso ¿no? que no solamente el tribunal constitucional sino también lo vamos a ver más adelante sino también la corte interamericana han dicho que este debido proceso no solamente se aplica en el ámbito jurisdiccional sino que también se aplica en el ámbito administrativo ¿no? bien además los principios de la potestad sancionadora o sea tenemos toda una serie de principios de la potestad sancionadora que definitivamente articulan o definitivamente tienen un engancho un enlace un anclaje constitucional ¿no? aquí dice Felipe por ejemplo el principio de legalidad debido a si efectivamente ¿no? efectivamente el debido proceso ¿no? bien cuidado con el con las siglas Felipe pero tranquilo que no es o sea digamos grave no es pero igual este es una frecuente confusión ¿no? a la CIDH es la bueno te estás refiriendo a la comisión interamericana si CIDH es la comisión interamericana de derechos humanos la corte IDH es la corte ¿no? y no son los mismos órganos la CIDH tiene su sede en Washington y la corte tiene su sede en San José de Costa Rica ¿no? no es lo mismo y el sistema interamericano pues opera primero este los temas los ve la comisión y luego si amerita se inicia un proceso ante la corte ¿no? bien y la comisión tiene otras funciones también como por ejemplo el monitoreo de los derechos humanos pero bueno ya es un tema a pie de página otro profesor peruano muy importante el profesor Jorge Danós también hace una reflexión acerca de a la corte si no la corte no es CIDH la corte no usa esas siglas esas siglas son para la comisión usar que en realidad es la corte IDH le ponen como para diferenciarnos ¿no? bien este Jorge Danós nos dice lo siguiente que es un profesor muy importante en materia de derecho administrativo y es una reflexión justamente entre en digamos en los últimos tiempos en general la labor del tribunal constitucional ha sido muy importante no solamente en el ámbito sancionador o administrativo sino en muchos ámbitos por muchas razones por deficiencias de la propia constitución del 93 el tribunal ha tenido que actuar constantemente ha tenido que digamos ir ha sido evidentemente un tribunal muy activo ¿no? muy rico en producción jurisprudencial ¿no? y claro está en materia administrativo sancionadora ¿no? por supuesto que sí ¿no? y esto esto nos lo dice el profesor Danós la jurisprudencia constitucional sobre potestad sancionadora de la administración dictada hasta la fecha por el tribunal constitucional ha reinterpretado estos principios en clave constitucional dice Danós la línea la línea seguida por el tribunal constitucional ha supuesto la concreción de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales reguladores de la potestad punitiva del estado que es la potestad sancionadora bueno la potestad punitiva del estado en realidad es este famoso yuc puniendi que se divide en penal y administrativo sancionador pero en este caso concreto se estaría refiriendo a la potestad administrativa sancionadora entonces esta labor interpretativa del tribunal constitucional le ha dado un músculo constitucional digamos una sustancia constitucional ha imprimido impregnado aún más estos principios ¿no? en vía de interpretación obviamente recordemos que el tribunal constitucional es el máximo intérprete de la constitución ¿ya? ¿no? de esta manera dice Danos se potencia ostensiblemente el rango jurídico de la mayor parte de dichas disposiciones o sea digamos ya no simplemente estamos hablando de principios de carácter legal ¿no? sino que también tiene un enganche con la constitución eso tiene un efecto práctico cuando se vulnera de una manera muy clara cuando el abuso es muy intenso por parte digamos de la administración de uno de estos principios que podrían ser interpretados como derechos fundamentales ¿cuál es la consecuencia práctica? que puede decir a activar el mecanismo de la jurisdicción constitucional o sea puede decir puedes presentar un amparo que puede en el caso del afectado podrías llegar al tribunal constitucional también ¿no? o sea una vida en teoría más expeditiva como el amparo digo en teoría porque en realidad el amparo está demorando más de lo que debería ¿no? pero en teoría es una vida expeditiva bien y en esto está en el artículo de la regulación del procedimiento administrativo sancionador en el Perú o sea además al mismo tiempo de esta actividad intensa de la jurisdicción constitucional la propia ley 27444 que se da el 11 de abril del año 2001 ya va a cumplir en unos en unos días 20 años también es una norma que abre las posibilidades de una interpretación en clave constitucional la anterior norma que es la que era el famoso decreto el tubo ¿no? el 0294 JUS fue el último digamos texto administrativo previo a la norma que nos rige era una norma muy escueta los principios cabían solamente en unos pocos artículos ¿no? era algo era una norma muy breve muy escueta no decía casi nada ¿no? no era un marco normativo digamos no era precisamente un marco normativo para la época digamos para una época para una época de globalización de tecnologías de que ya estaba empezando a abrirse en el año 2000 ya se había empezado a abrir años antes ¿no? era insuficiente a mi parecer ¿no? y se hizo bien en cambiar la norma ¿no? obviamente además estamos hablando de un régimen que venía del año 67 ¿no? con el reglamento de normas administrativas de normas generales administrativas ¿no? que da el primer gobierno de la UNDE luego esa misma esa norma es modificada varias veces se hace un tubo se actualiza pero igual es si vemos desde el punto de vista de la codificación si cabe ¿no? es algo que tenía que actualizarse definitivamente ¿no? con una nueva norma y esta nueva norma también da pie a mayores interpretaciones ahora igual el tribunal constitucional que ya se había instalado aunque con dificultad en la época de Fujimori este por por impulsado pues por la constitución del 93 aunque evidentemente en la del 79 también había un tribunal que se llamaba tribunal de garantías constitucionales igual igual antes de esta norma antes de la 27444 y lo vamos a ver más adelante en ejemplos y jurisprudencia ya había jurisprudencia se empezaba a hacer una jurisprudencia interesante pero ya cuando se da la 27444 se produce mucho más ¿no? luego es muy importante tener en cuenta es muy importante tener en cuenta las reflexiones del jurista alemán Eberhard Schmidt Asman ¿no? que nos habla de 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 la necesidad de pensar el derecho administrativo como sistema un sistema que se articula en primer lugar a través del enlace entre el derecho administrativo y el constitucional y al mismo tiempo del derecho administrativo general con el especial formando así todo un sistema ¿no? el pensamiento sistemático ¿no? para 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 Schmidt Schmidt Asman ¿no? es una forma de concebir el derecho de una manera científica ¿no? nos dice Schmidt Asman lo siguiente sistema y pensamiento sistemático son expresiones bien conocidas en la ciencia del derecho sus raíces o presupuestos se encuentran en las nociones de orden y de unidad las cuales no son consecuencia de la tendencia generalizadora que posee la justicia con todo el pensamiento sistemático de la ciencia del derecho no ha de estar atado a una escala rígida de valores ni ha de convertirse en algo estático por el contrario sus afirmaciones o teorías se encuentran condicionadas o dependen del progreso del conocimiento y de la pervivencia de los presupuestos o postulados sobre los que se asienta en ese contexto la perspectiva o visión sistemática ofrece una acertada visión de conjunto aporta las claves para una profunda comprensión de la lógica a la que responden los efectos y consecuencias de cada fenómeno y lo importante que tenemos que retener aquí es que la tesis central se condensa en las siguientes palabras solo si se construye sistemáticamente el derecho administrativo se pueden identificar los valores en conflicto y neutralizar las contradicciones o la desintegración que en la evolución del derecho generan los distintos sectores especiales es decir este pensamiento sistemático esta unión de las que les he dicho administrativo constitución y si cabe evidentemente en el tema constitucional hay evidentemente una relación con derechos humanos y al mismo tiempo el general con el especial porque muchas veces el especial digamos fragmenta por así decirlo el derecho por eso vamos a ver luego que hay una serie de mínimos irreductibles hay una serie de principios que no pueden ser digamos tocados por una perspectiva de la regulación actual del procedimiento administrativo general y del procedimiento administrativo sancionador hay un mínimo irreductible que son los principios las garantías de los administrados y a través de la regulación especial por ejemplo a través de un procedimiento especial en materia minera o en materia ambiental o en materia qué sé yo este contrataciones con el estado ¿no? no se puede digamos por el hecho de que es un sector especial no pueden decir vamos a vulnerar un principio vamos a regular en contra de un principio temas de indecopy por ejemplo una norma de indecopy no puede vulnerar el debido procedimiento por ejemplo una norma de indecopy ¿no? no puede convertir el derecho que tiene toda persona a usar la palabra en un procedimiento administrativo ¿no? que eso está en el marco del principio del debido procedimiento ¿no? los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo tales derechos y garantías comprenden de modo enunciativo más no limitativo los derechos de ser notificados a acceder este al expediente a refutar los cargos imputados a exponer argumentos presentar alegatos complementarios es decir en el momento en que tú desees puedes continuar argumentando presentar un escrito ampliando tus argumentos a ofrecer y a producir pruebas entre otros a solicitar el uso de la palabra ¿no? entonces la 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 autoridad no puede o sea a mi parecer no debería de negar sobre esto dice eso de la palabra esa posibilidad pero en el marco de un procedimiento sancionador en jurisprudencia yo esto desde Indecopy se ha dicho que no la norma especial señala que la autoridad puede tiene la prerrogativa de de no darle el derecho al administrado el uso de la palabra ¿no? eso moldea ¿por qué? porque porque el procedimiento así lo señala pero no es que eso no se puede hacer el procedimiento especial no puede ir en contra de los principios básicos eso lo dice la ley 27444 artículo segundo del título preliminar las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no pueden poner condiciones menos favorables a los administrados ¿no? dice Santiago en la atus utransat esos principios son letras muertas sí pues ¿no? y lo importante Santiago de que se repiten los principios Santiago el país y la ciudad padean no tanto en estos tiempos de pandemia que estamos muchos de nosotros teletrabajando ¿no? pero este evidentemente en algún momento vamos a volver a la normalidad según Bill Gates vamos a volver a la normalidad a fines de 2022 dice pero igual vamos a ir recuperando esa normalidad y ahí vamos a ir necesitando más este tema del transporte ¿no? ahora bien este quienes en cualquier caso o sea tenemos que tener en claro que hay un problema un problema público además un grave problema y ese problema se llama el transporte en Lima es un problema y hay muchos abusos por parte de los transportistas eso hay que dejarlo claro sin embargo obviamente el administrado tiene garantías evidentemente que hay que respetar y hay que respetar y la generación de las pruebas tiene que seguir por un procedimiento por varias razones primero porque el administrado evidentemente tiene garantías y segundo porque el administrado también tiene mecanismos de defensa de los cuales puede utilizar y puede tumbar esa sanción y a lo mejor el administrado si cometió pero este o sea a lo mejor se aprovechó de la deficiencia de estas instituciones en su procedimiento sancionado no lo hizo bien digamos y revierten la sanción por temas de pruebas y eso tiene un efecto si estas autoridades sancionasen respetando las garantías y aún respetando todas estas garantías se comprueba que ese infractor realmente cometió o ese transportista realmente cometió la infracción ya no habrá esa sanción será más sólida y será más difícil de revertir visto desde la perspectiva del transportista lo mejor que no todos pues hay que digamos proteger las garantías del administrado es verdad pero por otro lado visto desde la administración y la tutela de los derechos de las personas a poder trasladar el derecho el derecho a la libre circulación en cierto modo también y también a la seguridad a la integridad a la vida de paso entonces hay que armonizar esas cosas y las ventas es justamente hacer un buen procedimiento sancionador para que no lo reviertan hacer un buen procedimiento sancionador para que no sea revertido pero también un procedimiento sancionador que no abuse tampoco tampoco se puede abusar si no no estaríamos en un estado de derecho o sea siempre hay que hay que ver formas de equilibrar las cosas y así nos irá mejor como país y como sociedad entonces la ciencia del derecho administrativo nos dice Asman o ver el derecho administrativo como una ciencia justamente este pensamiento sistemático representa inexcusable construir el derecho administrativo científico pues únicamente si se concibe como una ciencia sistemática podrán darse respuesta a los graves retos que el panorama actual suscita ¿ya? evidentemente este pensamiento sistemático y científico tiene que ser transversal el pensamiento científico atañe a la ciencia aunque evidentemente el derecho no es una ciencia exacta pero de todas maneras tiene que haber una hermenéutica determinada una hermenéutica una coherencia una coherencia la ciencia no hay ciencia sin ciencia no hay futuro ¿no? entonces tenemos que ser coherentes entonces hay que respetar ¿no? digamos derechos fundamentales que se que se tienen en el marco de un procedimiento sancionador desde luego Juan Quispe nos dice teniendo en cuenta la restricción que establece la norma en transparencia a interesante y acceso a la información pública en cuanto a la información contenida en un este en un este en cuanto a la información contenida en un pass en etapa de instrucción interesante pregunta ¿hasta qué punto el administrado puede acceder al expediente? a ver la persona sancionada la persona que está siendo sancionada sí puede ¿no? pero la otra por ejemplo el denunciante no puede ¿no? si tú por ejemplo este a ver tú vives en bueno tú vives en un edificio ¿ya? y estás este de pronto escuchas unos ruidos molestos ¿no? una persona que digamos ensaya que le gusta la música o que se dedica a la música y ensaya sin evidentemente tener pues este digamos insonorizar ¿no? y se escucha todo ¿no? y no te deja dormir tienes que ir a trabajar estás desvelado semanas afectado realmente por estas actitudes ¿no? esta persona se pone a ensayar con su grupo de rock hasta las 4 de la mañana y tienes que ir a trabajar ¿no? entonces esto es reiterativo y presentas una denuncia ante la municipalidad por ruidos molestos ¿ok? entonces la municipalidad efectivamente va y comprueba a través de los instrumentos de medición correspondiente que se han superado los decibeles permitidos por tanto decide iniciar un procedimiento este sancionador prácticamente ya está decantado porque ya se han medido objetivamente estos decibeles ¿no? entonces este en el decurso de este procedimiento a pesar de que tú has terminado con ojeras desvelado yendo como zombie a tu trabajo cansado arrastrándote porque no pudiste dormir claro cuando uno no puede dormir pues no puede hacer nada ¿no? este creo que no hay peor cosa que no te dejen dormir no hay peor cosa que dormir mal siempre tenemos que tener un horario de sueño eso nos hace realmente ser operativos ¿no? entonces es una grave afectación pero a pesar de toda esa grave afectación el denunciante en un procedimiento sancionador eso lo vamos a ver más adelante no es este digamos no es un administrado no es parte del procedimiento pero por una cuestión de garantías el 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 que digamos el sancionado o el posible sancionado el presunto infractor si podría acceder desde luego el que no puede acceder precisamente por lo que acertadamente mencionas Juan de esta norma de transparencia de acceso a la información pública no no se puede acceder este si no se es parte de ya no se puede acceder y parte de es el posible sancionado o sea el el de las guitarras o sea el que fastidió el sueño no se puede este ahora habría que esperar a que se dé la sanción ¿no? ya este Olga no te preocupes está bien o perdón perdón modesto modesto está bien no hay problema este Ricardo aquí ya no hay problema no hay problema de acuerdo está bien que tengan nombres humanos ¿no? el problema es cuando me ponen computadora iphone este unos códigos así un código de las computadoras ¿no? eso ya es un poco más impersonal no te preocupes modesto no te preocupes bien entonces el pensamiento sistemático en el derecho administrativo ¿no? el pensamiento sistemático en el derecho administrativo ¿no? que nos dice complementando lo que veníamos diciendo en la dimensión sistemática del derecho administrativo y de sus bases constitucionales se haya condicionada por la estructura normativa de la constitución ¿no? entonces son tres los criterios de vinculación en el derecho administrativo ¿no? con la constitución ¿no? la necesaria sujeción a los derechos fundamentales el sometimiento a la ley y al derecho y la vinculación a la garantía de la tutela judicial eso se ve en el derecho administrativo y como no se ve en el procedimiento sancionador ¿no? evidentemente y lo vamos a ver en un momento hay una serie de derechos fundamentales que tienen que ver ¿no? con la digamos con los principios de la potestad sancionadora ¿no? el debido procedimiento es uno de ellos ¿no? luego vamos a ampliar un poco después de una pausa vamos a hacer una pausa en un rato ¿no? el sometimiento de la ley y al derecho principio de legalidad que muchos autores y con mucho acierto dicen dicen que en realidad este principio de legalidad no se debe denominar principio de legalidad o no se debe entender como una mera sujeción a la norma con rango de ley sino que va más allá y habla no solamente de la constitución sino de todo el ordenamiento jurídico ¿no? por eso nos lo dice la norma la 27444 las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución a la ley y al derecho dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas ¿no? las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución y a la ley y al derecho profesores como el profesor Morón señala que el principio de legalidad en realidad se debería llamar principio de juridicidad es decir de ajuste a todo el ordenamiento jurídico en su conjunto ¿no? no solamente es un sometimiento a la ley no es solamente un sometimiento a la norma con rango de ley sino a todo el derecho en general y luego evidentemente la tutela judicial que se cristaliza o se manifiesta cuando agotas la vía administrativa y tienes dos caminos tienes dos caminos básicos ¿no? la vía si cabe evidentemente esto tiene unas reglas muy estrictas ¿no? la vía de la jurisdicción constitucional el amparo el habeas corpus según corresponda y otros procesos de tutela de derechos que correspondan ¿no? y el proceso contencioso administrativo o sea existe la posibilidad de controlar a la administración de cuestionar las decisiones de la administración desde el poder judicial ese control de la administración se hace a través del proceso contencioso administrativo en sede judicial esa tutela judicial también está en la constitución artículo 148 de nuestra constitución contencioso o sea que hay muchas posibilidades digamos y hay un hay un enlace hay un anclaje ¿no? bien hasta aquí alguna otra pregunta ¿tienen alguna inquietud? ¿alguna otra pregunta? vamos a hacer una un pequeño receso de unos cuantos minutos y después del receso vamos a a ver después del receso vamos a ver de manera más detallada este tema de los derechos fundamentales tema de la democracia también por qué no decirlo y el procedimiento sancionador ¿cómo se vinculan todos estos elementos? y lo vamos a ver después de un receso que haremos de algunos minutos tras el cual regresamos ¿ok? hacemos voy a ponerlo acá para que quede claro ¿ya? ¿ok? muchas gracias nos vemos en unos minutos finalizado el receso continuamos con nuestra clase de procedimiento administrativo sancionador y nos vamos con el análisis pues de estos temas constitucionales ¿no? en particular los derechos fundamentales y su vinculación con el procedimiento administrativo sancionador algunas preguntas son importantes de realizarnos ¿no? es importante realizar o interpelarnos acerca de una serie de cuestiones en primer lugar ¿qué derechos pueden verse afectados por el procedimiento o en el marco del procedimiento administrativo sancionador? de otra parte ¿qué derechos fundamentales pueden verse afectados a través de la comisión de una infracción administrativa y en tercer lugar ¿cómo entra a tallar el Estado? para defender a través de las sanciones o de la técnica del procedimiento administrativo sancionador el efectivo cumplimiento y el respeto de los derechos fundamentales en primer lugar si nos preguntamos ¿qué derechos pueden verse afectados en el procedimiento sancionador? es decir desde la perspectiva la primera pregunta vendría desde la perspectiva del presunto infractor que tiene como ya hemos dicho una serie de garantías evidentemente en el marco del procedimiento sancionador se puede vulnerar claramente es posible y la experiencia nos lo ha dicho así el debido procedimiento que es un reflejo en el ámbito administrativo del debido proceso ese derecho podría haberse afectado a través de una actuación digamos arbitraria de la administración a través de una actuación que no permita por ejemplo al administrado defenderse presentar sus pruebas evidentemente esto sería en todo caso una dimensión afectada y estaríamos hablando ahí del derecho al debido proceso pues un derecho fundamental protegido por la constitución también podríamos hablar de la vulneración del principio de tipicidad podríamos hablar de la vulneración del principio de tipicidad es decir que se te sancione por algo que no está claramente contemplado en una norma con rango de ley ¿no? evidentemente o que en todo caso eso tiene un enlace constitucional ¿no? tenemos aquí unos comentarios a ver tipicidad una subsunción una tipicidad errada una subsunción errada bueno y eso sería otro tema pero claro evidentemente si no está bien definida la conducta evidentemente no nos estaríamos hablando de un derecho estaría vinculado incluso al derecho a la libertad yo diría sí en realidad está contenido en el derecho a la libertad aunque las sanciones pues no en el ámbito administrativo no son la privación de libertad luego ¿no? pero ahí también hay un enganche con el tema el yuspuniendi ¿no? este famoso yuspuniendi o el derecho a castigar que tiene el Estado de manera genérica ¿no? ¿qué derechos fundamentales pueden verse afectados? aquí lo vamos a ver desde la perspectiva de la persona afectada retomando este tema de los ruidos molestos este ejemplo de los ruidos molestos del vecino evidentemente allí hay un este derecho fundamental ¿no? el derecho a vivir a la tranquilidad a vivir este está junto con el medio ambiente equilibrado ¿no? esto está en el artículo segundo de la constitución ¿no? está en concreto en el 22 en el numeral 22 del artículo segundo de la constitución ¿no? toda persona tiene derecho a la paz a la tranquilidad al disfrute del tiempo libre y al descanso ¿no? si no te dejan descansar pues están vulnerando tus derechos fundamentales y ahí por ejemplo el Estado también de alguna manera la administración pública la municipalidad por ejemplo protege tu derecho a la tranquilidad en el momento en el cual crea pues un régimen de sanciones en el cual incorpora como infracción el producir ruidos molestos ¿no? a través de lo cual obviamente a través de la o sea en ejercicio de una competencia también que está en la normativa concreta en este caso de municipalidades ¿no? el Estado pues que tiene en este caso tiene una capacidad de gestión ¿no? una capacidad de gestión de esa competencia una capacidad que le permite ejercer con solidez esa competencia con solidez ese coloquialmente llamamos principio de autoridad ¿no? ¿no? entonces ahí esta digamos esta entidad aplicará una sanción para proteger digamos también podemos hablar de la protección de un derecho que toda persona tiene al descanso ¿no? o sea esa tranquilidad la cautela en el ámbito porque es un ámbito vecinal también ¿no? ahora claro evidentemente este tipo de cuestiones puede generar un conflicto de derechos ¿no? porque esta persona que toca la guitarra hasta las cuatro o cinco de la mañana que tiene una banda que toca rock hasta esa hora ¿no? y que molesta a los vecinos te dirá pero yo tengo un derecho al libre desarrollo de la personalidad no usa la música yo soy libre y eso es un derecho fundamental también el libre desarrollo de la personalidad y ahí pues puede entrar incluso aunque este caso no es un caso difícil ¿no? a mi juicio pero ahí puede puede entrar a tallar este tema cuando hay un conflicto de derechos puede entrar a tallar este tema la famosa ponderación ¿no? este hacer un test este test de idoneidad de necesidad ¿no? la técnica de la sanción administrativa esta sanción administrativa tal y como está configurada en la norma en el RAS ¿no? es este una medida idónea para defender para proteger el derecho a la a la a la a la tranquilidad al descanso es una medida idónea es decir permite alcanzar los fines ¿no? luego se hace un test de necesidad ¿no? que es un análisis medio-medio ¿no? del medio con el medio ¿no? esta medida este existen otros medios menos gravosos que imponer una sanción administrativa para defender este derecho y por tanto evitar este digamos evitar impactar en el derecho al libre al libre desarrollo de la personalidad igual no es un caso difícil no es un caso extremo es un caso claro no estamos hablando de una persona que que no respeta ¿no? que hasta las 5 de la mañana tú no por lógica pues no puedes hacer ese tipo de ruidos ¿no? pero bueno bien en cuanto al debido procedimiento administrativo este ya lo hemos dicho varias veces en esta clase este forma parte pues ¿no? del del debido del derecho al del derecho al debido proceso ¿no? es un derecho fundamental ¿no? y que no solamente como ya les dije no solamente se debe producir y exigir en un plano judicial jurisdiccional sino que también se exige en un ámbito administrativo ¿no? y no solamente lo ha dicho el tribunal constitucional sino también la corte ¿no? este la corte interamericana o sea que estamos hablando incluso de derechos humanos ¿no? aquí tenemos una jurisprudencia la sentencia del tribunal constitucional 090 ¿no? desde 2004 ya me parece que por ese año ya se había dado el código procesal constitucional ya se había dado bastante tiempo atrás esta ley 27444 o sea ya tenías un marco legal digamos más completo ¿no? entonces ¿qué nos dice aquí este el el tribunal constitucional ¿no? aquí con respecto a un a un caso disciplinario ok yo ya he dicho que esto del disciplinario en la actualidad tiene digamos un tratamiento muy específico ¿no? pero en aquella época evidentemente estaba más unificado con el sancionador igual el disciplinario bebe de la misma fuente sancionadora ¿no? así que evidentemente estamos podemos extender digamos esto de la jurisprudencia esto que vamos a mencionar a leer acá es extensible digamos obviamente al procedimiento sancionador y desde luego que se aplica ¿no? el debido proceso según lo establecido la doctrina en forma consolidada reiterada coherente contundente es un derecho es un derecho o sea el debido proceso es un derecho fundamental pero es un derecho fundamental de carácter instrumental porque el proceso mismo tiene un carácter instrumental es decir sirve a otros propósitos es adjetivo ¿no? y se encuentra conformado por un conjunto de derechos esenciales ¿no? y de esa manera lo ha consagrado digamos de manera incluso más específica con la más importante modificatoria del año 2016 ¿no? el debido procedimiento ¿no? comprende o el debido proceso comprende el derecho a defensa el derecho a presentar pruebas entre otros ¿no? que impiden que la libertad y los derechos individuales sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento siempre tiene que haber un procedimiento o sea por eso se dice en la doctrina en el ámbito del procedimiento sancionador que no se puede aplicar sanciones de plano sin procedimiento eso es una aberración jurídica por decirlo de alguna manera no se puede evidentemente tiene que haber todo un procedimiento ¿no? así como en el ámbito judicial tiene que haber un proceso ¿no? con todas las garantías del caso o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho incluyendo el Estado que pretenda hacer uso abusivo de estos tornos lo dice y lo he citado por un jurista por un abogado y también por el Tribunal Constitucional el profesor Reinaldo Bustamante ¿no? el derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo ¿no? con similar criterio Luis Marcelo de Bernardi define el debido proceso como el conjunto mínimo de elementos que deben estar presentes en cualquier clase de proceso para hacer posible la aplicación de la justicia en el caso concreto al respecto este colegiado es decir el Tribunal Constitucional al respecto este colegiado en reiteradas sentencias ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3 del 139 de la Constitución no solo tiene una dimensión por así decirlo jurisdiccional ¿no? aquí dice justamente el 139 son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional que digamos este derecho que acabamos de leer justamente de este debido proceso es un principio y derecho ¿no? atañe no solamente al ámbito judicial sino también al ámbito administrativo y en general como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido se extiende a cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional es decir de toma de decisiones en el marco procedimental ¿no? que tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del caso del artículo octavo de la Convención Americana que es evidentemente la norma de derechos humanos que rige en el ámbito interamericano ¿no? de derechos humanos es así como la Corte Interamericana sostiene que si bien el artículo octavo de la Convención Americana se titula garantías judiciales su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto sino el conjunto de requisitos que debe observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos ¿no? cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública sea esta administrativa legislativa judicial ¿no? a través de sus resoluciones determina derechos y obligaciones de las personas o sea esto es transversal a todo tipo de procedimiento o a todo tipo de proceso es abarcativo ¿no? es abarcativo entonces nos dice finalmente esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías requisitos de todas las garantías requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos incluidos estos procedimientos administrativos con el propósito de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectar ¿no? es decir cualquier actuación u omisión de los actos estatales dentro de un proceso sea este administrativo ¿no? y como reflejo administrativo en el ámbito sancionador de este debido proceso está previsto justamente todo un arsenal normativo interesante ¿no? por ejemplo el principio de la potestad sancionadora administrativa que vamos a ver más adelante del debido procedimiento que voy adelantando que implica que no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo respetando las garantías del debido procedimiento los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora encomendándolas a autoridades distintas y esto se enlaza justamente y lo vamos a ver más adelante con dos artículos cruciales dentro del procedimiento sancionador que son el artículo 254 y el 255 de la ley 27444 el 254 nos habla de nos da una serie de pautas de características esenciales que debe tener todo procedimiento sancionador y el 255 es más específico sobre el íter el camino concreto que se debe seguir paso por paso el artículo 255 es una una suerte no es una guía es una norma evidentemente pero es una serie de pauta obligatoria a seguir por la autoridad que cuenta con la potencia que está ejerciendo a la hora de ejercer la potencia sancionadora ¿no? de manera ordenada primero iniciar el procedimiento de oficio segundo hacer algunas actuaciones o averiguaciones previas ¿no? eso es una posibilidad ¿no? puede no darse ¿no? luego el inicio puede darse con una imputación debe darse debe hacerse una imputación de cargos sí o sí hay que decirle al administrado cuál es la presunta esto está en el 254 en realidad se tiene que notificar los hechos que se le imputan a título de cargo la calificación de las infracciones qué infracciones has cometido o presuntamente te has cometido y qué sanciones se te pueden aplicar y quién te va a sancionar ¿no? frente a ello tú tienes una posibilidad de hacer tus descargos en un plazo que no puede ser menor a cinco días hábiles ¿no? este luego se activa toda una serie de actuaciones ¿no? para determinar esta para poder llegar a esta verdad material de la que habla la norma ¿no? impulsados de oficio obviamente ¿no? realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos de recabar las pruebas los datos todo ¿no? este luego se realiza un análisis mayor se genera un informe se vuelcan las conclusiones en un informe y evidentemente después de ese informe se pueden hacer los descargos del caso nuevamente se puede frente a todo lo que se ha digamos ido hilvanando en este procedimiento administrativo el administrador puede tiene una nueva oportunidad para presentar descargos antes de que esto pase finalmente a este al órgano sancionador recordemos que esto tiene que estar distinguido ¿no? según este principio del debido procedimiento administrativo en la materia sancionadora ¿no? bien hasta aquí alguna pregunta alguna duda alguna cuestión que no les haya quedado clara ¿todo bien? bien seguimos el profesor César Landa Arroyo en su libro Derechos Fundamentales justamente hace una es un libro muy interesante porque te explica con un lenguaje bastante sencillo digamos este tema ¿no? de los derechos fundamentales y el profesor clasifica los derechos fundamentales en varios tipos y uno de esos tipos es el tema de los derechos procesales dentro de los derechos procesales encontramos en primer lugar el debido proceso ¿no? el debido proceso que según Landa tiene un alcance dice acá bastante amplio ¿no? y no se limita dice a los procesos judiciales ¿no? resulta aplicable a todo tipo de proceso judicial procedimiento administrativo corporativo particular incluso ¿no? y esto del corporativo particular en realidad nos va a servir para efectos de incluso los procesos constitucionales ¿no? entonces un proceso judicial de cualquier tipo no resulta ajustado al debido proceso si no se respeta el derecho de defensa de cualquiera de las partes que participan en el mismo esto lo dice César Landa ¿no? tenemos acá una inquietud de María Eva Solís Cargua Julca muy buenos días o ya tardes buenas tardes María Eva si antes de la imputación de cargos el administrado presenta descargos ya estos se evalúan y si corresponde no se inicia en realidad no está prohibido eso o sea no hay un impedimento para eso obviamente si esos descargos no satisfacen a la administración podrían continuar proseguir con el procedimiento pero si esos descargos previos incluso puede existir esto de las eximentes y atenuantes puede incluso más allá de los descargos puede ser lo contrario también puede hacer una subsanación ¿no? pero si es el caso de los descargos podríamos estar en el inciso 2 del 255 con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación a ver razonemos si esos descargos a los que haces tu referencia María Eva son suficientes son contundentes para la administración y por tanto no se justifica el inicio de los mismos evidentemente se tendría que archivar el caso ¿no? si tienen la suficiente contundencia ¿no? y evidentemente este el 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 descargo mayormente como dice claro obviamente mayormente esos descargos no satisfacen a la administración esa es la verdad lo que dice José Luis es la verdad es la verdad ahora si tú tienes una posibilidad muy contundente unas pruebas demasiado contundentes que hacen evidentemente el procedimiento sancionador es un desgaste es un gasto de energías de tiempo para el administrado entonces no se justifica no amerita si el tema es evidentemente injusto ¿no? y si tus pruebas son lo suficientemente contundentes porque evidentemente en el derecho a mí me lo explicaron cuando yo empecé a practicar hay tres cosas fundamentales para poder ganar un caso para poder ganar un caso deben concurrir tres elementos ¿no? que tengas el derecho que lo sepas pedir y sobre todo que te lo quieran dar ¿no? esos son tres elementos que todo abogado tiene que tener claro José Luis hace referencia al que te lo quieran dar en realidad José Luis nos está diciendo yo coincido ciertamente mayormente muchas veces no te lo quieren dar porque efectivamente estos descargos no satisfacen a la administración pero también es muy importante en esta trilogía de presupuestos lo que hemos dicho de saberlo pedir y en el saber pedir entra el buen abogado o sea el que sabe defender bien las cosas y evidentemente si te hagas si estás bien asesorado y tienes unos descargos contundentes evidentemente tienes más probabilidad de satisfacer a la administración o sea la idea es poder convencer a la administración y eso depende mucho de la de la calidad del abogado en ese caso si es un buen abogado va a generar elementos de prueba o va a presentar elementos más contundentes por esa misma razón en los últimos años hay un montón de cursos se ha desarrollado mucho todo este campo de razonamiento probatorio ¿no? de razonamiento probatorio de la teoría de la prueba ¿no? y muchos abogados están metidos en esos temas ¿no? y entonces claro eso ayuda bastante a la a la a la a la solidez de una defensa ¿no? María Eva nos dice si el administrador subsana debo archivar el caso en realidad sí porque es un eximente ¿no? es una eximente tiene la figura el eximente y el atenuante pero la subsanación ojo la subsanación es un reconocimiento o sea la subsanación es un reconocimiento de que sí muchos administradores yo he tenido algún cliente en mi ejercicio profesional que me ha dicho yo no quiero subsanar porque en realidad subsanar o pagar la multa ¿no? me supone reconocer que y yo no quiero quedar con una persona que ha incumplido ¿no? o sea yo siento que no es más yo creo que no he incumplido estoy convencida de que estoy apegada a la ley y a mí no me importa tomar un tiempo y no a lo mejor no convencer a la administración de mi verdad ¿no? pero yo no quiero subsanar es una forma de reconocer y por tanto evidentemente esto te va a sumar para una reincidencia ¿no? entonces son cosas para evaluarlas también ¿no? entonces el artículo 257 María Eva habla de este justamente la la atenuante y la eximente si esta subsanación es anterior a la imputación de cargos que es me parece que es el caso que me estás planteando si esa subsanación es anterior a la imputación de cargos ya no hay este sanción se exime y si se hace con posterioridad a la imputación de cargos esto debe reducir la multa a un monto no menor de la mitad de su importe y evidentemente para poder hacer esa reducción como se tienen que evaluar situaciones puede que tenga que seguir un poco el procedimiento ¿no? si hacer una inspección olvidé cumplir como inspector un requisito establecido en la norma y le aplico una medida de seguridad de cierre temporal y el administrador reclama de cómo olvidé el cierre no aplica no entiendo muy bien aquí no aplica por lo tanto debo admitir su reclamo en caso un superior no esté de acuerdo y persiste en el cierre ¿qué acción debe tomar el administrado? no entendí muy bien el planteamiento de la pregunta si al hacer una inspección olvidé cumplir como inspector un requisito establecido en la norma le aplico una medida de seguridad de cierre claro claro el cierre claro el cierre no estaría bien porque no hay no está cumpliendo con los requisitos ¿no? este un superior no esté de acuerdo y persiste en el cierre ¿qué acción? es que no lo que pasa es que eso lo vamos a ver más adelante no se puede lo que se dice en derecho no se puede reformar para peor o sea frente a un reclamo no se puede reformar para peor ¿no? menos aún si no se ha cumplido con un requisito ¿no? el administrado pues no habría que ver el caso en concreto ¿no? pero este la si si se recurre o impugna la resolución adoptada la resolución no podrá determinar la imposición de sanciones más graves no se puede reformar para peor ¿no? si se ha favorecido digamos estaría tomando una medida desfavorable y además no se ha cumplido con un requisito pero en este caso si estructuramos lo que me comentas si estructuramos un poquito en el procedimiento lo que me comentas esta medida de seguridad estaría ya en la sanción entonces esta persona podría ver eso que tú dices reclama sería un recurso de reconsideración o apelación en superior jerárquico en este en realidad ahí tú habrías favorecido al administrado por tanto veo complicado que el administrado mismo este que el cómo podría actuar más bien la pregunta debería ser cómo en calidad de qué podría actuar el superior jerárquico este revisando de oficio la resolución de primera instancia ¿no? esto de la nulidad de oficio o sea habría que ver la nulidad de una resolución que de esta resolución que favorece al administrado ¿no? pero en todo caso sería una en realidad ese sería el que tú habrías hecho sería un acto favorable dentro de la clasificación de los actos administrativos sería un acto favorable ¿no? entonces si revisamos los casos de este de nulidad de oficio solamente es cuando agravian el interés público lesionan derechos fundamentales y además este vulneran o digamos se incurre en una causal de nulidad habría que ver en todo caso el caso concreto ¿no? si esa resolución ese acto favorable al administrado este constituye una digamos vulnera ¿no? algún tipo de requisito de validez o incurre en una causal de nulidad habría que ver ¿no? Santiago Aquino y habría sería en todo caso revertir un acto favorable complicado difícil ¿no? Santiago Aquino la administración solo quiere recaudar este es otro tema que deberíamos hablar un poco ¿no? si la administración solo quiere recaudar dice Santiago no le hacen caso a los argumentos jurídicos en la mayoría es triste ¿no? es un poco decepcionante uno lo tiene que revertir ante el poder judicial en San Miguel ponen multa un vehículo quiere sí ese es un problema ¿no? la la única forma que tiene la administración para recaudar debe ser los tributos o sea la recaudación o sea el Estado debe recaudar a través de los impuestos a través de los arbitrios etcétera y los impuestos los tributos tienen sus normas correspondientes la sanción no es un tributo la sanción no es una forma de recaudar no debería de ser obviamente son ingresos que van a la a la a la entidad habría que ver el tratamiento presupuestal de esos ingresos pero son ingresos sí son ingresos que van a la a la a la municipalidad o a la entidad en todo caso eso no lo podemos negar pero lamentablemente aquí entra tallar esta figura del incentivo perverso el hecho de que ingrese un dinero es un incentivo perverso que no es a través de la tributación es un incentivo perverso para recaudar la sanción no tiene como propósito recaudar o darle dinero a la administración a través de la sanción sino que la finalidad es reprimir que no se cometa esa conducta y que el administrado sepa que al cometer esa conducta se le va a sancionar y que por tanto se abstenga la finalidad de las sanciones es constituirse en una herramienta de gestión pública no recaudar es reforzar las capacidades que tiene la administración para hacer cumplir el que comúnmente se denomina el principio de autoridad para ponerse firme y para que la gente no haga lo que le da la gana pero no es para para recaudar la recaudación corresponde al ámbito tributario es otra cosa es otro ámbito por tanto ese ánimo de recaudar a veces los lleva a una injusticia pues ese ánimo recaudatorio a través de las sanciones es una perversión administra es como digamos retorcer las cosas y no este digamos y al final cuando tu ánimo es recaudatorio y no verdaderamente de gestión vas a terminar aplicando sanciones injustas vas a terminar cayendo en injusticia es peligroso es peligroso sí, sí, claro es una injusticia claramente habría que ver cada caso a veces existe este ánimo pero también el administrado incumple pero en realidad la finalidad debe ser justamente cautelar el interés de todos no recaudar María Eva el administrado apela y le desestiman la apelación ajá ya la administración la administración persiste en no darle la razón al administrado ya y finalmente reconoce sus faltas atenuante atenuante se reduce no se reduce pero siempre en las atenuantes hay hay un elemento de la la distancia entre de tiempo entre el inicio del procedimiento y la o sea es cuánto demoras ¿no? si lo haces antes de ni siquiera se te aplica ninguna sanción ¿no? este la norma dice si iniciado un procedimiento sancionador así que se puede aplicar en ese caso muy bien seguimos seguimos entonces el debido proceso según Landa y según otros autores también es un derecho y a la vez también es un principio el debido proceso es un derecho que todos tenemos como personas como ciudadanos somos titulares de un derecho subjetivo derechos fundamentales son derechos subjetivos son derechos exigibles si es que se vulneran y a la vez es un principio inspirador ¿no? del sistema ¿no? y además y esto es un análisis de derechos fundamentales muy importante es tiene un carácter relacional ¿por qué? porque al vulnerar ese principio se vulneran otros derechos y se vincula en este caso como dice el profesor Landa con el derecho de defensa con la motivación con el derecho a una cosa juzgada es decir que no te reabran constantemente el caso no te reviertan algo que has ganado ¿no? la pluralidad de instancias etcétera aunque en el derecho administrativo mucho cuidado ¿no? esto de la pluralidad de instancias es algo relativo y depende de este la organización el tema organizativo de la administración ¿no? por ejemplo es complicado hablar de pluralidad de instancias en el ámbito de la contratación estatal en las sanciones de contratación estatal porque la potestad sancionadora es atribuida al tribunal y no tienen superior jerárquico o sea en el derecho administrativo tenemos que mirar la perspectiva si es que hay o no un superior jerárquico ¿no? eso es relativo en todo caso el debido proceso dice Landa garantiza cualquier persona que todo proceso judicial procedimiento administrativo o entre privados se desarrolle conforme un canon procesal y sustantivo ajustado a parámetros constitucionales de razonabilidad y justicia ¿ya? claro cosa decidida ¿no? en este caso ¿no? si es cosa sería cosa decidida pero evidentemente si esto va digamos continúa hasta el ámbito contencioso administrativo bien ¿cuáles son los principios? evidentemente tenemos en la ley 27444 una serie de principios del procedimiento administrativo general y también tenemos todo un elenco de principios que rigen la potestad sancionadora tenemos un elenco de principios que rigen el procedimiento administrativo general y otro elenco de principios que rigen la potestad sancionadora entonces evidentemente el procedimiento administrativo sancionador se enmarca se debería enmarcar en un estado de derecho ¿no? nos lo dice nos lo decía ya el tribunal constitucional antes incluso de la ley 27444 ¿no? en aquella época como ya les dije el disciplinario estaba bastante más vinculado a sancionador de hecho beben de la misma fuente ¿no? porque igual es una sanción pero tiene sus diferencias vamos a estudiarlo también de una manera muy breve ¿no? porque igual para el tema disciplinario debería haber un curso más de hecho hay un curso más ¿no? la aplicación de una sanción administrativa constituye esto se puede aplicar a todo procedimiento sancionador es esta conclusión del tribunal constitucional es extensible a todo procedimiento sancionador la aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración es decir como toda potestad no puede ser arbitraria sino que tiene que ajustarse a un estado de derecho a un estado de derecho ¿no? condicionándose al respeto de la constitución los principios constitucionales y en particular la observancia la observancia de de unos principios de unos derechos fundamentales o sea hay que respetar los derechos fundamentales asimismo debe realizarse resaltarse la vinculatoriedad de la administración de la prosecución de los procedimientos sancionadores en general al irrestricto respeto del debido proceso al irrestricto respeto de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales como por ejemplo la legalidad la razonabilidad la proporcionalidad la interdicción de la arbitrariedad que en nuestro ordenamiento todavía no está reconocido como tal pero que se puede desprender incluso de los principios que de manera más frondosa se han desarrollado en la ley 27444 que se aprueba posteriormente a esta jurisprudencia pero que no quita esa posterioridad no quita pues el valor la importancia de esta jurisprudencia ¿no? no la razonabilidad la proporcionalidad realmente la ley 26444 tiene es muy valiosa precisamente por todo este esta cobertura de principios ¿no? es muy valiosa por eso ¿no? luego ¿cómo relacionamos un poco este tema de los derechos fundamentales versus sanciones administrativas ¿no? se tiene que analizar pues si las sanciones vulneran o no la libertad de empresa ¿no? evidentemente si en esa falta de proporcionalidad o en esa falta de razonabilidad están incidiendo o incurriendo en una vulneración de la libertad de empresa ¿no? o sea evidentemente si te cierran tu negocio evidentemente si lo cierran correctamente si verdaderamente has cometido una infracción evidentemente está bien ¿no? porque recordemos que en nuestra constitución económica se señala con claridad pues que el Estado en cierto modo tiene que armonizar pues la iniciativa privada libre ¿no? con el respeto de la moral la salud la seguridad pública por ejemplo este imaginémonos un restaurante que sirve comida en mal estado evidentemente está vulnerando la salud ¿no? y el Estado tiene que hacerse presente en esos casos ¿no? a través de la técnica de las sanciones por ejemplo y de las medidas complementarias etcétera que son las de cierre ¿no? entonces ahí hay una pero si realmente no se ha cometido una infracción si se ha cometido una arbitrariedad evidentemente o si esa sanción es muy desproporcionada hay una vulneración habría una vulneración a este derecho ¿no? las sanciones administrativas y la igualdad también ¿no? evidentemente tiene que haber hay un principio además en la ley el principio de imparcialidad que tiene que ver con la igualdad ¿no? y la igualdad es un principio de un derecho que está contenido en el artículo 2 numeral 2 de la constitución ¿no? y por qué lo toco en un ámbito de sanciones administrativas que puede haber definitivamente pueden haber casos en los cuales este se sanciona para proteger la igualdad o se sanciona vulnerando la igualdad primer caso ¿no? una discoteca que discrimina a las personas que eso pasaba felizmente parece que en los últimos tiempos eso no no ha sido tan fuerte ¿no? como hace 15, 20 años atrás este tema de la discoteca ¿no? que se reservaba en el derecho de admisión ¿no? eso vulnera la igualdad pues ¿no? vulnera la igualdad claramente ¿no? hay una serie de sanciones vinculadas con este tema pero de otra manera también hay a veces este se 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 a través de malas autoridades pueden instrumentalizar el procedimiento sancionador para vulnerando la igualdad ¿no? con sesgos que finalmente este discriminan ¿no? con sesgos discriminatorios ¿no? eso es evidentemente el administrado sancionado ¿no? por este que a la hora de ser sancionado es discriminado si es que encuentra claramente eso puede evidentemente hacer uso de varios mecanismos de defensa y si finalmente no le dan la razón podría incluso ir a y en estos casos graves de vulneración a la igualdad podría incluso acudir a la jurisdicción constitucional ¿no? el tema del derecho al honor y las sanciones claro evidentemente las empresas sobre todo ahora la pregunta es ¿las empresas tienen honor o las personas sancionadas? pues puede ser en el tema penal se ve con más nitidez ¿no? la afectación al honor ¿no? porque ser un infractor bueno te deja mal ¿no? te deja mal o sea tu honor queda queda mal ¿no? en estas herramientas que están saliendo para este examinar a los posibles a los candidatos en las elecciones ¿no? hay personas por ejemplo hay candidatos que aparecen con con papeletas o sea hay una herramienta que te saca las papeletas que tiene papeletas de manejo ¿no? papeletas en el ámbito del tránsito ¿no? y hay un montón de candidatos que se presenten o sea que en realidad son personas este profesionales con muy buenas capacidades etcétera pero tienen varias papeletas ahora esta herramienta no diferencia a lo mejor si es que esta persona finalmente revirtió esa papeleta ustedes acá me han dicho que hay muchas injusticias en ese ámbito o si en realidad esta papeleta estaba justamente aplicada ¿no? simplemente hay papeletas que se les han aplicado ¿no? entonces ahí dejas ahí queda pues digamos la reputación de esa persona un poco manchada ¿no? hay clientes que yo he tenido que me dicen yo no quiero reconocer o no quiero pagar la sanción finalmente son 300 soles ¿ya? realmente puedo permitirme pagar esa cantidad para evitar pues todo un procedimiento pagar abogados me va a salir mucho más caro ¿no? no pero esa persona quiere que se demuestre que ella no es una persona que ha infringido las normas porque eso puede tener otras consecuencias a futuro también ¿no? puede contar para una reincidencia puede este en fin ¿no? puede este digamos dejarla mal frente por ejemplo si es un tema vecinal frente a los vecinos con los cuales tiene un conflicto y ellos dicen ah mira tú reconociste ya ¿no? entonces hay temitas ahí ¿no? sanciones y libre desarrollo de la personalidad hicimos el ejemplo de la persona que tocaba música hasta altas horas de la noche ¿no? yo tengo libre desarrollo me gusta la música me gusta el rock me gusta tocar con mis amigos este y eso es parte de mi libre desarrollo de la personalidad pero al mismo tiempo eso colisiona con otros derechos que son el derecho al descanso a la paz a la tranquilidad ¿no? esta reflexión ya la hemos hecho sobre las sanciones y el test de proporcionalidad ¿no? que es una técnica justamente para analizar ¿no? estos derechos fundamentales en conflicto ¿no? y este sanciones y el derecho fundamental que ya hemos visto también establecido en el numeral ¿lo hemos visto? creo que sí lo hemos visto en el numeral 24 el numeral 24 habla de la libertad ¿no? y seguridad personal ¿no? realidad habla de este este principio de tipicidad y principio de legalidad o sea el principio de tipicidad y el de legalidad están de alguna manera se desprenden del 24 literal de artículo 2 numeral 2 perdón artículo 2 numeral 24 literal de ¿no? mientras que en la ley del procedimiento administrativo general el principio de legalidad y el principio de tipicidad están diferenciados ¿no? y luego lo vamos a explicar ahí tenemos una A ¿quién juzga? dice José Luis ¿quién juzga al órgano sancionador que arbitrariamente sanciona un servidor y de acuerdo ya eso sería un tema disciplinario ¿no? la sanción vulnera la libertad de trabajo si un reo se puede rehabilitar ¿por qué un conductor no se puede rehabilitar? pero hay que rehabilitarse bien ¿ah? y después de superar su sanción obtener nuevamente su licencia pero ahí hay un tema este grave ¿no? de afectación también tenemos un problema como ya te digo Santiago en Lima ¿no? ahora este evidentemente yo creo que a ver ¿no? o sea superar su sanción ¿no? pero evidentemente este tiene otra tiene una lógica específica ¿no? el tema yo entiendo que hay unas unas medidas también que te inhabilitan ¿no? y me parece bien porque si realmente se ha comprobado que esa persona puede ser un peligro para la vida para la si es un tema de conducción ¿no? evidentemente hay que tener hay un tema de seguridad también ¿no? pero bueno la pregunta es válida o sea si un reo se puede rehabilitar tiene lógica ¿no? tiene lógica vulnera el derecho al trabajo ¿no? sí ahí claro evidentemente y es ahí donde y ahí me estás planteando un conflicto de derechos ¿no? y es ahí donde es muy útil este test de proporcionalidad ¿no? definitivamente o sea hay que ponderar hay que hay que hacer un análisis de digamos de todo lo que comprende ¿no? este test de proporcionalidad o sea hay que ver hay que ponderar ¿cuál pesa más ¿no? en esa situación concreta la libertad de trabajo la vida la salud digamos el tránsito no sé la libre circulación si acaso ¿no? hay que ver ¿no? y evidentemente que sea de por vida es absurdo ¿no? evidentemente sí sí hay una posibilidad de superarlo ¿no? pero no puede ser de por vida ¿no? este si no sería desproporcional desde luego ¿no? pero sí por un tiempo ¿no? razonable yo sí soy favorable a que a que se le suspenda ¿no? claro bien el yus puniendi estatal Curi Portocarrero nos dice evidentemente esta tesis del yus puniendi estatal que se que se separa en dos partes ¿no? una administrativa y otra penal ¿no? otras dos manifestaciones ¿no? del yus puniendi ¿no? significa que este yus puniendi nos dice Curi Portocarrero el ejercicio de la acción castigadora del Estado la acción castigadora se manifiesta en dos dimensiones en la justicia penal que administra el poder judicial y en la que interviene bueno a nivel de acusaciones la fiscalía ¿no? este y evidentemente el tema penal es de última ratio es decir para llegar a lo penal se debe llegar a lo penal ya en los casos mucho más graves ¿no? en los casos más graves en los casos de atentados graves al bien jurídico protegido ¿no? y luego este hay esta lógica de este autor es justamente esta lógica de la intervención mínima ¿no? si el principio de intervención mínima implica que reservemos lo menos grave a lo administrativo y lo más grave a lo penal en realidad yo personalmente pienso que el derecho sancionador es más una competencia de gestión pública y coincido con los juristas españoles que hablaban justamente de allí donde está la administración allí estará la potestad sancionadora ¿no? bien entonces son dos vertientes son dos una bifurcación ¿no? el just puniente estatal se manifiesta en el derecho penal en la posibilidad del castigo penal que supone en principio la privación de la libertad y la potestad sancionadora que es diferente ¿no? esta afirmación como ya les dije ha sido retada por el profesor Nieto ¿no? sobre el libro de Nieto nos dice Cano ¿no? que el punto de partida en el estudio de elaboración es la potestad y el ordenamiento ¿no? y entonces existe toda esta teoría del just puniente estatal pero en realidad lo que nos dice este autor y yo coincido es que la potestad sancionadora en realidad forma parte de otras potestades administrativas es decir la competencia de gestión dice Nieto es el anexo o corolario o sea es una no es un anexo la potestad sancionadora no es un anexo del derecho penal para quitarle descargarle al derecho penal sino que nos dice Nieto que la potestad sancionadora es un anexo de la potestad propia administrativa también es un refuerzo del derecho administrativo y yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo ¿no? bien el punto de partida de la potestad sancionadora es el principio de legalidad que es un elemento constitucional y no algo propio del derecho penal o sea forma parte pues de este enlace tan necesario y tan importante del derecho administrativo con el constitucional y no tanto con el derecho penal que tiene sus propios principios José Luis hoy en día la Contraloría lo vincula con el ámbito penal en la actualidad se está diciendo que la Contraloría esa jurisprudencia la vamos a ver después de la resolución del Tribunal Constitucional hace un tiempo relativamente antes de la pandemia ¿no? se dio una resolución en la cual digamos se declaró inconstitucional un artículo de la ley del Sistema Nacional de Control la ley orgánica ¿no? eso digamos en realidad las infracciones estaban muy mal reguladas porque estaban en una norma reglamentaria y eso no se puede hacer ¿no? pero pasaron muchas cosas después de esa sentencia entre ellas la propia pandemia la disolución del Congreso o sea tenía que hacer una nueva norma una norma con todas las garantías se disuelve el Congreso viene la pandemia y todo eso y muchos hablan y eso detuvo pues el proyecto de ese cambio ¿no? de ese ajuste al que que decía el propio tribunal que era necesario hacer ¿no? entonces la Contraloría no es que no tenga como mal se dice no es que este no tenga se le devuelva la potestad sancionadora tiene potestad sancionadora no se ha derogado la potestad sancionadora ojo cuidado con los términos lo que se ha hecho es derogar un artículo que vulneraba los principios de la potestad sancionadora como es el principio de tipicidad luego vamos a ver esa jurisprudencia ¿ya? bien la jurisprudencia española y en realidad en nuestro ordenamiento también sea digamos en este diálogo jurisdiccional que siempre hay ¿no? en esta más que diálogo esta mirada comparativa de las altas cortes ¿no? se señala que las garantías del proceso penal se explican al sancionador con matices o sea lo que nos está diciendo esta jurisprudencia es que el procedimiento sancionador no es exactamente igual al proceso penal no tienen los mismos principios sin embargo comparten algunos principios pero no todos esto nos lo dice el tribunal constitucional en esta sentencia 45.997 en aquella época estaba vigente este parece la ley 30 barra 1992 en España ¿no? actualmente hay otra norma pero aquí igual ¿no? aquí se hace un razonamiento así como nuestro tribunal constitucional su razonamiento lo funda en jurisprudencia de la corte interamericana que es el sistema de protección regional de los derechos humanos que tenemos en América al mismo tiempo el tribunal constitucional español razona en función de la jurisprudencia reiterativa del tribunal europeo de derechos humanos que es otro tribunal que rige o que digamos que resuelve los casos en el ámbito del sistema de protección del sistema regional europeo de protección de los derechos humanos ¿no? entonces aquí hay un razonamiento que señala que se debe observar con matices algunas garantías del orden penal en el procedimiento sancionador con matices es decir con algunos cambios porque no son totalmente trasladables no son exactamente iguales pero si hay algunas cosas que si son adaptables ¿no? se trata en suma de la aplicación de los principios constitucionales inspiradores de las leyes procesales penales pero no de las normas de estas no poseen la misma estructura ni se haya configurado del mismo modo el proceso penal y el procedimiento sancionador los principios de primero tienen que proyectarse pero de manera adecuada o sea no se deben descartar del todo si se por ejemplo la presunción de licitud que tenemos acá en nuestra norma es la que es como un reflejo de la presunción de inocencia eso se puede aplicar por supuesto que sí ese es trasladable por ejemplo ¿no? entonces el proceso penal tiene su propia lógica ¿no? diferente ¿no? es entonces en consecuencia según el tribunal constitucional español una traslación con matiz ¿no? y en el caso del tribunal peruano constitucional peruano en una resolución reciente en el año 2009 señala ¿no? que lo siguiente que evidentemente tiene que haber unas garantías suficientes para los administrados este sobre todo evidentemente si tenemos en cuenta que en algunos casos lamentablemente no se distingue entre órgano infractor y decisor esto es un declara el tribunal constitucional es un riesgo para la imparcialidad ¿ya? si bien no se le puede exigir a los órganos administrativos la misma imparcialidad que se le bueno yo ahí relativamente discrepo ¿no? pero evidentemente el poder judicial también tiene sus propias lógicas ¿no? su actuación y decisiones deben encontrarse debidamente justificados de otro lado sin proponer una definición conviene precisar que el objeto del procedimiento sancionador es investigar y de ser el caso sancionar supuestas infracciones cometidas como consecuencia de una conducta ilegal por parte de los administrados si bien la potestad de dictar sanciones administrativas es igual a la potestad al igual perdón no es igual perdón aquí hay un error al igual que la potestad de imponer sanciones penales derivan del just puniendo y del estado no pueden equipararse ambas dado que no solo las sanciones penales son distintas a las administrativas las sanciones penales implica en principio digo en principio porque hay algunos casos en los que no cuando no son tantos años cuando es menos de cuatro años me parece que el juez se evalúa algunos casos pueden privar de la libertad incluso cuando es menos de cuatro años pero eso ya es evaluación del juez el juez penal pero obviamente la sanción penal corresponde una privación de libertad en cambio eso no pasa y es más está prohibido de hacerlo en la administración vamos a ver en algunos casos la administración priva de libertad en algunos casos en el ámbito migratorio por ejemplo en otros países hay lugares donde se retiene entre comillas a los extranjeros y esta esta palabrita está retenido y no detenido por incumplir la normativa del COVID no no es que usted está retenido no está detenido y eso es una cosa la administración no puede privar de la libertad eso es clarísimo no entonces no se pueden equiparar ambas porque no son iguales sino que los fines son distintos además la finalidad del proceso penal que algún alumno habló de la rehabilitación del reo en el ámbito penal el objetivo es reeducar reinsertar socialmente al reo y en el caso de las administrativas la función es represiva castigadora paga tu multa y yo diría que no tan directamente pero indirectamente disuasiva también ¿no? pero de ninguna forma buscan la reeducación tú no puedes hablar de la reinserción social de una persona que ha cometido una infracción administrativa o sea reinsertemos socialmente reeduquemos aunque en cierto modo también las sanciones tienen una función educativa ¿no? ejemplificadora ¿no? por ejemplo imaginémonos que hay sanciones para imaginémonos que digamos un nivel de digamos de conciencia ambiental ¿no? en el cual pues se establecen sanciones por no reseparar la basura eso pasa en países de Europa ¿no? tú tienes que todo el mundo tiene asumido que tienes que separar los plásticos pero eso es algo los plásticos van por aquí los residuos por aquí las personas en sus casas tienen bolsas diferentes para los plásticos para los residuos y para los papeles ¿no? y los meten ah claro ellos tienen también obviamente hay todo un sistema de reciclaje ¿no? o sea hay contenedores para los residuos hay contenedores para los plásticos para los vidrios también ya también la persona tiene vías para poder cumplir también ¿no? entonces imaginémonos que llegamos a ese nivel de conciencia ambiental por lo menos por parte de las autoridades y se empiezan a imponer sanciones por no hacer el reciclaje ¿no? evidentemente ahí también hay una labor educativa en cierto modo se podría decir pero tú no puedes decir vamos a reinsertar socialmente a esa persona que ha cometido una infracción administrativa ¿no? vas a reinsertar socialmente al que dejó el auto abandonado por un tiempo estacionado por más por un tiempo determinado ¿no? como que no lo veo tan lógico ¿no? no son principios iguales no son fundamentos iguales ¿no? bien tenemos varios comentarios acá en el chat seguramente son preguntas ¿no? Felipe nos habla del principio legalidad debido a proceso eso lo vamos a ver en su oportunidad desde luego y asesoría legal me dice derecho penal busca la prevención especial y la prevención general bueno ya esos son ámbitos los ámbitos penales sí son otros ámbitos ¿no? pero de todas maneras son diferentes pues ¿no? bien son la es la una ya casi un y cuarenta les agradezco mucho por haberse inscrito en el curso ha sido un gusto conocerlos vamos a tener seis sesiones junto con estas serán seis sesiones espero que haya sido de su agrado esta sesión muchas gracias por vuestra atención y nuestra próxima clase será el día lunes 29 de marzo a las siete de la noche así que en esa oportunidad nos vemos muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana sí eso eso sí pero eso ya forma parte de la administración muchas gracias muy buenas tardes hasta luego